¿Cómo se llama, señora? Josefa. Josefa, soy Juncal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría poner la tele o la tiene puesta? La tiene puesta, que estoy con el nene. Pues vamos, pero nos está viendo ahora. Si está con el nene, está viendo Disney Channel. Ah, que está viendo con Dibus. Sí. Anda, bueno. Pero el nene puede quedarse un rato... ¿Cómo se llama el nene? Solomón. Solomón. ¿Salomón? Sí. Bueno, si es Salomón podemos partirlo por la mitad y repartir. Pues sí. Digo el canal, ¿eh? No coja el niño. Digo cambiar el canal, el ratito este de tiempo libre. Sí. Josefa, ¿cuántos años tiene Salomón? Cuatro. Cuatro años. Pues fíjese. Una era dura, ¿eh? Dígale, Salomón, hijo, te va a saludar Juncal y Ramón por la tele. Póngale Castilla a la mancha media y le saludamos a Salomón. Ya verá cómo le va a hacer ilusión. Es que está medio durmiendo. Está medio durmiendo, no puede entretener a la criatura. Me lo está poniendo difícil hoy, Josefa. Pues dic...